Ah, I see you so, 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 so Ten acuarelas, no me un corazón Veo agitar una bandera, di lo que tú quieras No podrás parar Veo como sube la marea, juntemos ideas Algo nacerá La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, 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 so Ten acuarelas, no me un corazón Ah, I see you so, crea tu voz Un sol brilhando, repleto llico Pasemos la voz de frontera en frontera Este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven baila conmigo Escucha muy bien, muy bien lo que digo Veo como soña y como ríes a Genchi Conmuevo un cochil, cada momento presente Ven grita conmigo Somos eways y todo diferente La vida que buena viene, que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta que ya comenzó Ah, I see you so, 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 so Tengo acuarelas en mi corazón Ah, I see you so, creando voy Deja que entre un sol de color Ya escucho, ya siento tan pochiza voz Ya siento abachitado tu corazón Pum, pum, pum Pum, 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 piu Y una tu vida Si escuchas y siente muy fuerte la voz Ya siento el latido de tu corazón Pum, pum, pum Pum, 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 piu Y vi yo tu vida Ah, I see you so, 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 so Tengo acuarelas en mi corazón Así yo soy, creando voy Deja que entre un sol de color Si escuchas y siente muy fuerte la voz Ya siento el latido de tu corazón Pum, pum, pum Pum, 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 piu Y yo tu vida Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Gracias por ver el video.